Pues quiero que le diga a tus amigas que el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar, soy Jona, porque llegó el general ¿Quién sabe la clave? ¿Tú sabes? ¿No sabes? ¿Quién sabe? ¡Ya me compare! ¡Humo de rimas! ¡Chiquitita, dime por qué! ¡Me muero! ¡Está viva! ¡Pero qué maravilla de la ciencia! Con teléfono en la puta mano Bueno gente, el día de hoy les quiero hablar sobre Cómo fue mi primer accidente en moto Todo comenzó un día en el que yo estaba aburrido No tenía nada que hacer en casa, no quería mirar televisión, me parecía muy aburrido Estaba aburrido hasta de YouTube Los juegos en mi Play, todos ya los había jugado En la universidad tenía que ir en turno tarde, o sea que todo el día estaba sin hacer nada Entonces se me ocurrió pues la genial idea de salir a practicar curvas con mis amigos A una ruta... Ah, llamada Cerro Verde, ¿no? Que es una carretera muy cerca de una mina El punto que ese día, la verdad, todo nos salió genial en la mañana Nos tomamos unas buenas fotos, practicamos curvas, corrimos en recta Muy, muy bonita todo Hasta que nos tocó despedirnos Nos despedimos todos, nos dijimos chau, nos dimos nuestro abrazo Chocamos en los cascos Y pues ya nos... Ya nos separamos, ¿no? Cada uno tomó su rumbo Pero, lo que sucedió fue lo siguiente Hay una pista, una carretera que está entrando a la ciudad Que está en muy mal estado Entonces, en esa recta, en esa pista Pues como que aceleramos un poco, ¿no? No bastante Porque yo estaba a unos 60 kilómetros por hora Y de repente de la nada aparece un puto perro en la carretera Un puto perro Que se me mete de la nada Entonces no tenía como forma de esquivarlo Porque a mi izquierda estaban los buses interprovinciales Que están llegando de viaje Entonces, la única opción que yo tenía era frenar Entonces, yo antes de frenar Comenzé a tocar la bocina Para ver si el perro reaccionaba Y pues se regresaba a la vereda O se metiera en algún lugar, ¿no? Pero que se saliera de mi camino Lo que sucede Es que el puto perro En vez de... En vez de asustarse Y irse El maldito se quedó congelado O sea, se quedó como que... ¡Ah! Una moto, ¿no? Y... Y entonces tuve que frenar Frené En ese tiempo Tenía muy poco tiempo con la moto Tendría pues mis... ¿Dos meses? ¿Dos meses? Sí, dos meses tendría con la moto La moto estaba muy, 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 muy nueva En ese momento Yo solo frené con el de adelante No utilicé ni siquiera un poco el de atrás Y frené en seco Entonces la llanta me patinó así Pi, 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 pi Culatió la cola Y yo me caí por el costado, ¿no? Caí de costado Derrapé un poco La moto se fue para un lado La gente comenzó a gritar ¡Guau! Pensaron... Les juro que pensaron que estaba muerto Pero... Solo me lastimé la pierna, ¿no? Todo lo que es la pierna En ese momento intenté pararme Intenté levantarme Pero no podía porque me estaba doliendo demasiado la rodilla Yo pensé que me había roto algo Pero no Solo era una... Una herida, ¿no? Una herida muy grande Toda, toda, toda mi rodilla estaba pelada Y estaba blanco Blanca O sea, podía ver la grasita La herida fresca Entonces... Cogí un poco Me fui a un lado de la pista Me quería levantar Porque quería levantar la moto Pero la gente no me dejaba, ¿no? Me decían que... Era la adrenalina del momento Y que yo de repente estaba mal Me intenté parar Y me di cuenta que no podía Porque... ¡Ah! Me tiré automáticamente al piso Por suerte Mis amigos estaban un poco más adelante Y uno pudo ver por el espejo Por el espejo Que me saqué de la mierda Entonces vinieron en mi auxilio Me ayudaron a levantar la moto Me preguntaron qué pasaron ¿Qué pasó? Me preguntaron qué pasó Les conté La gente venía Incluso pasó algo muy raro ese rato Vino un caballero Y me dijo ¿Quieres que te pase huevo? Y yo me quedé como que ¿Qué carajo? O sea, ¿no? Me ve todo herido Lastimado Pero no Él quería pasarme huevo Para los que no sepan Acá en Perú Tenemos una tradición Una costumbre Que es pasar huevo Es decir, si tú te caes Te accidentas Tienes un susto muy feo Pues Lo que tienes que hacer Es pasarte un huevo La verdad no conozco mucho eso Pero es que te pasan un huevo Y te sacan el susto Digamos O sea Es como llamar a tu espíritu ¿No? O sea, para que no No se te baje el ánimo Y todas esas cosas Como todo mi pantalón Estaba roto Lleno de sangre No podía dejar de sangrar Estaba sangraba Y sangraba Y sangraba Entonces decidimos ir al hospital Fuimos al hospital Tomé un taxi Para ir al hospital La moto se la llevó un amigo Llevó un amigo La moto al hospital Para recogerla después Entonces cuando llegué al hospital Se demoraron mucho en atenderme No fui a una clínica Fui al hospital Del seguro social Se demoraron bastante en atenderme La gente me miraba extraño Como que Yo estaba ahí Sentado Con el pantalón todo roto Lleno de sangre Como que Me daban un poco de preferencia Porque pensaban que Había tenido un accidente muy grave Aparte de eso Mi polera de ese momento Estaba rota Mi codo estaba roto Mi guantes estaban rotos Estaba hecho un mamarracho Ese rato Ya finalmente Cuando me atendió el doctor La verdad no sé si era un doctor O era un practicante O un interno Porque lo único que hizo Es decirme Ya échate Me vio la herida Me dijo que me limpien la herida Y me dijo que patee Él hacía fuerza con su mano Sobre mi pierna Y yo tenía que patear Si yo pateaba Y no me dolía Pues estaba bien Esa era la La solución que me dio el doctor Nada más Así de simple Sin exámenes Sin radiografías Sin nada Pero Como les digo Mi herida no dejaba de sangrar Sangraba Y sangraba Y sangraba Y Ellos me decían No, Solita se va a curar Pero no dejaba de sangrar Entonces Y entonces las enfermeras Dijeron No doctor Pero como lo voy a dejar así Hay que hacerle algo Entonces Esperaron unos 10 minutos Para ver si seguía mi sangrado O si paraba Pero yo seguía sangrando Entonces decidieron ponerme Tres puntos en la herida Pipi Me cosieron la rodilla Me vendaron Y me enviaron a mi casa Como yo les dije en un comienzo Yo tenía que ir a clases en la tarde Entonces La verdad Como yo vivo solo Hace tres años No me gusta mucho No me gusta mucho Tener que depender de los demás Entonces Mis tíos me ofrecieron Que me quede con ellos No acepté Porque La verdad Yo siento que Si podía caminar Para mí era suficiente Entonces Si podía caminar Y yo En ese tiempo Yo no quería dejar Para nada la moto Porque la gente Estaba preocupada En mi casa Decían No Tienen que vender la moto Se va a accidentar Un día de esto Se va a matar Un día de esto Se va a matar Después yo me llevé A la moto Así como estaba Lo único que le había pasado A la moto Es que se había rayado Todo La de izquierdo Este lado de acá Se había roto La direccional Se rompió la direccional Pues los cambios Se metieron un poco más A la derecha Como que se pegaron Un poco al motor Entonces mis amigos Lo sacaron a la fuerza Los cambios Entonces estaban funcionando Normal Miren, miren Así como estos pendejos Se lanzan Igualito Se me lanzó El puto perro Pero yo estaba A 60 kilómetros No ni siquiera Lo vi meterse al perro Solo lo vi En medio de la pista Maldito Ese mismo Eso mismo día Sin importarme Lo que pasó Pues agarré Y Y me fui a la universidad En moto Y lo que pasa Es que Mientras el profesor Dictaba sus clases Yo me estaba Desangrando En la clase Yo me fui con Jin Ese rato No me importó Yo quería No quería que la gente Vea mi 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 vendaje Todo lleno de sangre Y me fui con Jin En medio de la clase Mi Jin comenzó A ponerse rojo Porque mi herida Seguía sangrando A pesar que estaba Cocido ya Pero seguía sangrando Todo mi Jin Con una mancha roja En la rodilla Toda fea La verdad es que Me queda como experiencia Estuve a ver Alrededor de Un mes Un mes Yo diría Un mes Con Con esta situación De De la cocida Tenía que ir a la A la posta Que me estén curando Las heridas Pero el hecho es que Que mi puta rodilla No sanaba rápido Porque como Tú estás moviendo En todo momento La rodilla Yo manejaba moto Y mi herida se abría Hacía cualquier cosa Mi puta herida se abría Quería arrodillarme No podía Porque mi herida Me dolía Y ahora incluso Me ha quedado Queeloide en la rodilla Y el queeloide duele Entonces yo Cuando me arrodillo Si quiero recoger Algo del piso Si se me cae algo Pues me duele bastante ¿No? Entonces por eso chicos Yo les recomiendo Cómprense Rodilleras Lo que más sufren Las caídas Para los motociclistas Pues es Todo lo que son Las piernas ¿No? Van a ver que si se caen Lo que más se van a lastimar Son las piernas Les van a quedar Moradas Las piernas De tanto golpe Los dedos De los pies Así es que Si me preguntan Si que es mejor Comprar O una casaca O unas rodilleras Cómprense unas rodilleras Y unas botas Para los pies Que eso es lo principal Es lo que más sufre ¿Por qué? La moto te cae encima Mientras que tú Te puedes poner Una casaca gruesa Una casaca de cuero Y ya la solucionaste Lo del cuerpo ¿No? Creo que eso sería Todo por hoy chicos Esa fue mi pequeña historia De un puto perro Que se atravesó En mi camino Un puto perro Que se atravesó En mi camino Y por culpa de él Mi accidenté Yo creo que en parte También influenció Mi impericia No tenía mucha práctica En la moto Entonces no sabía Cómo reaccionar ¿No? Me puse un poco nervioso El perro no No reaccionó bien tampoco Ambos estuvimos mal El perro y yo Pero el único accidentado Y el único que gastó dinero Fui yo Y el perro Feliz él Solo le quedó Como una anécdota más Para sus historias perrunas ¡Hurr! ¡No! No sirs Oh ¡Nos! ¡No!